hola bienvenido esto es cómo vender a empresas a través del growth hacking técnicas de crecimiento rápido más que probadas mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y si quieres apuntarte al boletín en como vender a empresas punto es aquí en descripción y aquí abajo puedes apuntarte a los boletines donde te vamos a contar estas y otras técnicas de growth hacking primera técnica de growth hacking que te vamos a contar qué hacemos utilizar google keyword planner el planificador de palabras claves de google que hacemos primero utilizamos google keyword planner el planificador de palabras clave para ver las sugerencias de palabras clave más populares luego insertamos todas esas palabras clave adecuadas más de 400 más o menos en un documento de google sheets o de excel a continuación necesitamos encontrar palabras clave de cola larga o sea más de cuatro palabras y preguntas reales entonces ingresamos cada palabra clave en el campo de búsqueda de google para ver una lista de sugerencias de autocompletar para posteriormente copiamos pegamos eso en una hoja de cálculo verificamos el volumen de búsqueda de cada pregunta nuevamente en google keyword planner y actualizamos la hoja de cálculo y así tenemos una aproximación mucho mejor de las búsquedas de nuestro producto o servicio usar cómo podemos las empresas usar una técnica de crecimiento rápido a través de infografías la infografía es un medio que funciona muy bien que es la infografía y cómo podemos usar una técnica para crecer en clicks en leads a través de ella que tenemos que hacer crear una infografía como la infografía como lo haríamos normalmente agregamos agregamos el cta el botón de acción donde clicar descargar ir a etcétera etcétera en la parte inferior hacemos referencia a los sitios de autoridad del nicho y nos comunicamos con los propietarios de sitios autorizados autorizados en el asunto del email les decimos he escuchado he visto tu sitio y bueno soy un gran admirador del sitio y te envío la referencia que he hecho en una infografía que ha funcionado muy bien este es el título de la infografía etcétera etcétera a través de este hack los sitios replicaron la infografía y el crecimiento de la marca con el cta dentro de la infografía fue ha sido es espectacular otro y este es el tercer growth hack este es el tercer hack en este vídeo habrá más apúntate en este canal y te contaremos de tres en tres estas técnicas otra técnica que usamos es una que ya analizó hubspot hubspot analizó unos 7.000 7.000 publicaciones de blogs y sacó estas interesantes conclusiones cuando agregamos la palabra ebook al título de la publicación se comparte casi un 8 9% más se usa la palabra como se agrega un 9% más de tweets la palabra infografía que comentábamos antes consigue un 100% más de engagement y la palabra plantilla logra un 114 por ciento más de engagement espero que estos tres hacks te sirvan para crecer rápido en tu modelo de empresa apúntate en como vender a empresas punto es nos vemos en el siguiente vídeo dale al like comparte y comenta hasta entonces hasta luego chao y 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